Otra vez, la Asociación Cuba-Francia-Cooperación muestra su solidaridad con Cuba, esta vez con la donación de 10 toneladas de leche en polvo, recibida en los almacenes de la empresa de productos Lácteos Escambray. A partir de sus aportes personales de los miembros de esta asociación, comprar esta leche, que representa en valores 38 mil euros y más de 4 millones de pesos en moneda nacional. Más de 60 proyectos sociales ejecutados con fondos de sus asociados distinguen desde 2005 los nexos de esa organización con Cienfuegos. Cuba-Cooperación Francia lleva ya 30 años en Cuba, de ellos 20 años trabajando directamente con la ciudad de Cienfuegos, a partir de que 31 municipalidades han trabajado directamente proyectos de cooperación, de ellos 117 acciones de cooperación hemos estado estableciendo. Acá está el fruto de una de las últimas acciones de la tercera etapa que estuvimos concretando. Fue encomendada a suplir carencias de ese encargo estatal para este grupo etario en la industria láctea del municipio de Comanayagua. Nos potencializa lo que es la distribución de la leche fluida en el grupo etario de los niños de 1 a 6 años, porque la distribución hoy se está basando en la leche que acopiamos, no cumple con los parámetros de calidad necesarios para la distribución. Entonces con esta leche podemos estar buscando los parámetros, es decir, de calidad a la leche a 1030 de densidad para que llegue con todas las proteínas necesarias. Las altas temperaturas, la falta de fluido eléctrico y el estado de los termos de acopio en las rutas rurales son las causas. Vamos a estar apoyando la producción de yogur natural de los 2.800 niños intolerantes a la lactosa de nuestra provincia completa, es decir, de los ocho municipios de la provincia. Nos basamos en las dietas crónicas de la infancia que toman la leche descremada, que en la provincia son 120 niños que reciben 3 kilogramos cada uno, que en el mes serían 360 y con esta leche pudiéramos estar asegurándola hasta el mes de diciembre. Supliendo las afectaciones de la canasta básica como consecuencia del déficit de leche en polvo, cuyo costo en el mercado internacional supera los 4.000 dólares por tonelada. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.